¡Ajá! Tengo un segundo pa' joderla. Voy a darle al del pánico, este que me gusta bien del pánico, chiqui. Y a la fuerza del camino, ¿quién? Que no vas a dar una vuelta. Última prueba. Con la primera curva me vale. Vale, pues a mí también, venga. A la envidia. ¡1,51! ¡Sí! Como una puta cabra. Ya me salió, tío. Ha pasado que no ha bajado unas 50 yendo. Ay, yo voy a parar ya. No puedo. Como arranque el Sentry, madre mía. Sí, Sentry, esta tarde cuando estaba grabando, a un ratito, te veía muy lento, ¿eh? Es que voy tranquilo. A mi edad nos tomamos las cosas con calma. Sí, ¿no? Sí, de otra manera, chico. Va cuando llevo un BMW, pero... Joder, ya está el pole en 9, tío. Me trago la virgen, ¿ah? Oye, el pole en delante de mí dos posiciones. Pero, ¿qué pasa? Pero si todavía no ha quedado, no ha empezado la polis. Uy, es lo mejor. Bueno, gente, yo... ¡Oh! ¡Oh, tú te puteas! Vete a mear, Fer, anda, vete a mear. Sí, vete a mear, anda. Meón, que eres un meón. Corre, meón. Yo te voy a decir una cosa. Me sacas un segundo y medio largo. Y estás justo delante de mí. ¿Quién? Yo creo que como te van a poner para que corras conmigo un ratito, lo mismo deberías calmarte un poco y esperar a que se hostie. No, tú no vas a ir a comerle el culo, para tomar mi vuelo. Yo me voy a... Vete para el boss, Pedro. Me cago en la puta. Vete para el boss, Pedro. ¿Qué coño haces por ahí? Me queremos empezar con la lilla. Claro. Es que Pedro llega a la... Sí, sí, sí. ¡Arrea! Eh, eso es competencia, Pipe. Te quiero hacer la sombra. Gracias, Cordi, por darme el truco, ¿eh? Yo no entiendo. Aquí. Para llegar a 46. Sí, igual que a mí. Igual que a mí. Así he llegado yo. O sea, que ahora hay que conectar para... Eh, mirad el reloj ese de la Caixa. Son las 4 de la tarde. Ah, sí, es verdad. 16, 04. 37 segundos. Si no cambia. ¡Hombre, Paul! Está por aquí. Es verdad, está fijo. ¿Ya te das cuenta? Tú detrás mío, ¿eh? Y ya lo sabes. No hablabas, tío. Sí, sí que ha hablado. Ay, no, no. Esta cosa es que no lo escuche. Me cago en la puta hostia. No habla. No. Porque ya no me juego nada, ya. Ah, ya no te juegas, ya pa' mí. Pa' qué chillar. Pa' qué. ¿Cómo que no? Hoy corremos en casa. Hoy corremos en España, señores. Un poquito de salida. Eso es verdad. Eso es verdad. Hoy corremos en España. Hoy corremos en casa. Bueno, bueno, bueno. Dentro de España. Dentro de nada. Este circuito no es valenciano. ¿Qué dices, tío? No, no. El valenciano es Spa, que tiene los pianos de colores. Ah, sí, sí. Vale, vale, vale. Nos vemos hasta la final de la carrera. Bueno, vale, Fer. No te hosties si te marches, ¿eh? Eh, no. Eh, hasta el final, ¿eh? Sí. Vale. Al fondo. Es mi circuito, ¿eh? Un respeto. Sentry, ¿te has caído? No. ¿Qué has hecho? ¡Hala, hala a todos a la vez ahí! ¡Hala, hala, hala! ¡Mataos ahí! El tico del Xavi atravesado. ¡Hala, mataos! ¡Mataos todos por ahí! Yo como voy primero, no me voy a matar. Venga, que gano la carrera. Hasta la última vuelta de la vida. ¿Quién es el del Ferrari blanco ese? Eh, el Juan... Me parece que es el Juan este. ¡Horro! Javier, Javier, Javier Pérez. ¿Quién es el Juan, Jorro? ¿Desde cuándo soy yo nuevo? Ah, ya lo había visto. Están menos usados que yo, así que tampoco te pase. Sí. Ah, ya. Es que sentry es lado de la experiencia, pero ya con una de aquí. Vamos, Pipe, tírate delante, anda. ¿Quién es el que viene ahí? ¿Pipe, no? No, es Pedro. Este es Pedro, que viene otra en línea. ¿Pipe? ¿Ves? Como no podemos. ¿Cómo que no podemos? Yo pensé que una tenía... ¡Qué maravilla! ... y creo que no, que es Tipe. Efectivamente. Claro. Efectivo y wonder. Si bebes, no conduzcas Y ya ves que conduces la TV, ¿no? Pipe, no le pisen mucho que está en la vuelta de calentamiento del agua ¿Vale? Tú sin prisa, pero sin pausa Puta chica Que no saben hacer, los catalanes no saben hacer curvas, joder ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿La que le hallao nada más de empezar? Solo dejan tocar, no hacen más que tocarse los huevos No hacen más que chicales todo el rato Sí, sí, cobrar el perro No, 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 no Eso somos nosotros los andaluzes, supuestamente, los que nos arrancamos los cojones No, yo dije que solo hacen tocar los huevos, tío Es que me equivoqué Al principio dije No, no Rectifico, rectifico Pol, tú eres catalán, ¿no? No, es valenciano ¿No os queréis gastar el dinero? Bien bonito ver este circuito Voy a dropito, de hecho Al final me tenía que herpillar el pibbynubel, seguro que corre más No sabes dónde te metes No sabes lo que estás diciendo ahora mismo Por tu boca Que la coña, ¿eh? Sí, boña Ya, ya, joder Sí, pero nosotros te damos un paseo No, eh, aquí ya demostró que no tenía nada que hacer en la primera acción No Eh, 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 a mí no me joro, ¿ves? que yo he hecho un punto A ver Y yo dos ¡Joder! Vale, 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 has hecho dos A ver, ahora Ay Por lo guapo que soy lo bueno que estoy Ya hace una vuelta y se ha apagado exas No, 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 no Qué mierda vuelta, tío Eso se llama ser un cabrón Advierto, hay un cabrón por ahí que se dedica a dar porraso por detrás Sí o qué Joder, qué mal, tío, hecha esta puta curva Demasiado, me ha abierto Pasa, anda Y si no os voy a estorbar Pasa, yarrito Tranquilo, tranquilo Ya no Pasa, 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 pasa Yo he hecho vuelta, no voy a bajar el tiempo de ahí, así que Yo voy a entrar al cambiar Bueno, venga, voy a darme una vuelta más Y luego cambio a neumático Venía bajando Bueno, la puta Bueno A ver en esta Joder, la gente aquí, ¿no? ¿Cómo va, cabrones? Yo no sé tú, pero yo voy, pero pegándome porrazos Ah, sí, como se tiene que ir Joder, Pipe, hemos hecho lo mismo Botón del pánico Joder, el 12, tío No me jodas El peor coche que hay en el mundo, el GT2 El puto Ferrari Federary Federary Y yo que nunca compré un Ferrari, siempre un Lamborghini La cuestión es que haya dinero, si no hay dinero Sí, igual te da Eh, eh, torbo, torbo, torbo Palante, palante Gracias Menos uno Pero aquí no pasa recto El Pipe, seguro Eh, a mí dejarme en paz, eh Hostia, pero que, acá pasa uno rectísimo delante Ya, pero Que yo respeto siempre Aunque me salga Aunque me salga Aunque me salga El Pipe te sales, pero con estilo No, 51, 4, estoy a tope Bueno, si te sirve el consuelo, eh Sentry, tu salud Unos 54 No dobla cabrón No dobla No quiere doblar El que no gira, el que no gira El que no gira Esto no gira Ya empezamos con lo que no gira Gente que no gira y no frena No gira, esto no gira Yo me estoy acordando ahora de uno Esto no gira Esto no gira A ver, ya viste Quita, quita, que voy, quita Perdón, perdón, perdón Que no te extrajero te estaba diciendo ahí Pero por qué frena ahí Perdón, perdón, dice Es que no conoce al otro, joder Qué malo, qué malo recuerdo Ay, ay, llavito, que te sale Joder, mira el coche Pipe, para ir los dos iguales ¿Por qué no me pasas un set up? Aquí vamos calcados Ya solo nos faltó Ya vaya patinado, no ha pegado el coche aquí Todavía no lo ha venido Vamos, he hecho Hago Hago una curva Atrepen la curva Y me voy a tomar por culo A tomar por culo Ya no condujo más Centro, ya estás, que te sales, eh Ya te digo No, no, no No me jodas ahora, cabrón Yaguito, 148-016 Joder Sí, por qué darme aquí ya No, no, no 147 ¡Pure Javier! El Javier Pérez, caballero Caballero, caballero, caballero Qué hostia, me da la pista, Adrián Bueno, Adrián no está aquí Me acabo la hecha ¿Adrián, 36-2, tío? O sea, estoy yo contento con unos 50 ¿Adrián, 36-2, tío? Julián, hay una cosa que decían que me... Cuando los coches dije No viene mucho a la de este Dice, si tú haces una cosa bien Acuérdate de que un chino lo hace 10 veces mejor que tú Pero este no es chino Siempre va a haber alguien que lo haga Pues imagínate un chino Siempre Bueno, un chino lo hace ya... 10 veces mejor Yo he visto a chinos tocar la guitarra Que parece que es un videojuego, tío No, habéis visto el video este de que se da una en el dedo Y le pasa una guitarra Bueno, eso es cojoneo ese video Oye ¿Visteis el video que os puse el otro día, verdad? Atención que te viene la pregunta, eh ¿Vale tocando Bach en una guitarra eléctrica? Ah, la piba está de la piba Paul, dime Eso lo toco yo a dos minutos Tú no me respondás, Chavio, que ya sé qué vas a decir Y esto lo toco yo a dos minutos ¡Oh, con litros, ¿no? Pues mira, empieza por... y acaba por Ico Por el culote da Ico Hostia, tío Pues mira, hay que dar 19,62 Felicitos espectadores A nuestros fans, hola Hostia, por una vez en la vida, Chavio ha dicho la verdad, eh 19,62 De primeras, qué fuerte, tío ¿Para qué te voy a decir una mentira? Si al final... ¡Vamos, Kike! No, no vale para nada Si no me vale para nada Pero como siempre al principio empiezas con 100 Dijo... Nada, con la vuelta me vale ya Arreglante las... ¡Voy, Boa! ¿Qué pasa, basta? A mí me consumo un 7,12 Unos 70 litros por Steam, más o menos ¿Qué estás ahí hablando? Dime... Yo voy a ir más calcao Vale, vale, vale ¡Guau, chaval, la salchicha! La salchicha, el salchicha La salchicha, Frankfurt El salchicho La morcilla de Burgos, chaval Eso sí que está bueno Oye, voy a poner la música de la F1 ahora Antes de empezar ¿Sí o qué? Pero esto no es la F1 Estaba bien, ¿no? Como si no fuera este circuito No, pero pongo la F1 No, la F1 es a... No, por la normal, por la normal No, no, la F1 es a... Nada, tío, pero si se hace una mierda, tío La otra es una burrada, tío Este es muy fuerte La otra está más amena A ver, vamos a poner aquí No sé si le va a gustar a alguno por aquí Que no está muteado El ferno le molesta que está atrás, abajo Entonces A ver Es que a lo mejor no le gusta la gente Tengo miedo Voy a esperar a que acabe la quali Yo quiero saludar a toda mi gente de Banan Oye, pues yo Hay más chivas que tengo algún fan por ahí Viéndome En los directos Sentry, fan de Twitch donde está Dile que te apoye Pues eso Bienvenidos al campeonato de F1 Señoras y señores Esta es la séptima prueba ¿Cómo acabará? ¡Pampeonato! 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 Flap ¡Pampeonato! A ver, espera que la voy a poner Play Gayu Voy a poner gallo, desputes no, ese no. Desputes no. A ver, play... Alguien me ha grabado haciendo trucos, ¡alguien me ha grabado haciendo trucos! ¡Me ha vuelto loco! ¡Madre mía! ¡Que pega yo, yo! ¡Me c***o! Joder, pareces una rueda derrapando, Sentry. ¡Sin aire! ¡Mira, mira! ¡Iuuiuiuiuiuiuiui! ¡Eso funciona! ¡Eso funciona! ¡Mierda, esto es! ¿Qué? 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 Con tanto aire que traga... ¡Se pone chulo! Era un domingo en la tarde, fui a los coches de Choque. Estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me cumple un abono, y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la atracción era bueno. Iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla, y se me encendió el alma corazón. Bueno, se acabó, tío, que va a empezar la carrera y la lia. Ay, sí vas a relajarme. Sí, vamos a relajarme. Al final, no, bueno, no me movía perfecto. Coño, Pipe, que salgo delante tuya. Sí. Hostia. ¿Qué es lo que me he dejado las gafas? Ah, no. ¿Deja de que salgo? Si, total, no te van a hacer falta. Joder, siempre igual, tío. Puto, Paul, tío. No me libro del Paul, te voy a poner las luces. Ya verás, te vas a joder. No, no, me joden mucho las luces. Ay, Dios mío, yo voy a poner las luces. Sí, sí. Aunque solo sea pa' joder. Yo voy a poner las luces, como salgo último. Oye, que me jodes a mí. Perdona que te diga. Tienes... Tiro, miro, 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 miro. A ver, tiempos. Joder. Oye, han actualizado esto de Sotocorsa, ¿no? El chat es diferente ahora. ¿Sabes? ¿Te dices? Sí. No, es igual, tío. No, es igual. Yo no veo nada raro. Para mí no es igual, ¿eh? Para mí la han cambiado. Paul, ¿qué te ha fumado hoy? James, tíos, viven con la retransmisión. Somos los putos Amos. Vamos, tíos, tíos. Y estamos aquí. Y estamos todos aquí. Y estamos todos con el ordenador al lado. Qué grande. Yo no lo tengo, pero bueno. Seguro que más de uno lo tiene. Uno, uno seguidor mío. Vamos. A ciencia cierta. Mándale un saludo a la afición, Juan. ¡Mando saludos! Gua, tío, qué rayo, cojón. ¡Gayu, Gayu! ¿Dónde están los putes? ¡Les putes! ¿Dónde están? ¡Coño! Yo podría ser cantante, Gallu. Si no fuera por la voz. Si no fuera por la voz. Qué crack. Pero, ¿de dónde se ha puesto el Adrián Lavandina? Ey, ¿quién le ha dado a votar Nexession y pollas, tío? No le deis a nada. Ahora ya está. No jodas. Nexession. Cargar el setup de cualificación. Ahí, ahí. Ah, bol. No te dije antes una cosa, pero te lo digo ahora. Yo llevo más litros por si acaso, eh. ¡Ja, ja, ja! Me gusta.